Dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. La Comunidad de Madrid prevé que los alumnos den clase en estos barracones hasta enero. Mientras se reducían las ayudas a la dependencia, su alcalde se subía el salario. Y novedades en el caso de la CTV de Cataluña. Más de dos millones de familias en el umbral de la pobreza. Última hora sobre la operación contra la corrupción urbanística. El ayuntamiento con una deuda de 24 millones de euros ha decidido gastarse 250.000 para sus fiestas de este año. Cada vez somos más quienes pensamos que no basta con ir a votar cada cuatro años. Que no podemos desentendernos y dejar la gestión de nuestras vidas en manos de los políticos. Políticos que en muchos casos han demostrado servir a intereses particulares y partidistas en lugar de trabajar por el bien común. Cada vez en más municipios. Grupos de gente se organizan para participar en las políticas de sus ayuntamientos y fiscalizar sus cuentas. Por ello, desde el Observatorio Ciudadano Municipal, hemos creado herramientas que faciliten a estos colectivos la supervisión y el control del gasto en la administración pública. Lo primero que hay que hacer es crear un equipo. Juntarse a unas cuantas personas del municipio. Gente como tú y como yo. Podéis contactar también con colectivos o entidades que compartan nuestras inquietudes. No hay nada indispensable. Cuantas más seamos y más habilidades compartamos, más lejos podremos llegar. Vendrían bien algunas personas hábiles con la informática. O que sepan moverse por Internet. Pero también gente para trabajar en la calle, llegar a los mercados, a las asociaciones vecinales, incluso a las comisiones de fiestas. Lo siguiente será poner en marcha la web. Y sí, para esto hace falta saber un poco de informática. Pero eso no es un problema. El proceso está explicado paso a paso en la web. Y si hay algo que no entendemos o no sabemos hacer, desde el Observatorio nos pueden echar una mano. El último paso es dar a conocer el proyecto en el vecindario. Debemos hacer una labor pedagógica. Es difícil que la ciudadanía ejerza un control responsable sobre las administraciones públicas, porque en este país no existe cultura de la transparencia. Por ello, es recomendable realizar presentaciones, contactar con prensa local, impulsar grupos de trabajo y hacer todo aquello que ayude a difundir y fomentar la cultura de la transparencia y la participación. La web del Observatorio Ciudadano Municipal, en un entorno público y transparente, permite controlar la gestión económica en nuestros municipios y realizar consultas a nuestros ayuntamientos. Desde la web se puede examinar de forma sencilla el presupuesto municipal inicial, comparar cuentas anuales, y realizar otras muchas consultas. Todos los datos se pueden descargar en formato abierto. Así, se facilita la revisión y el análisis de las cifras mediante hojas de cálculo o bases de datos. Para solicitar información a nuestros ayuntamientos, es necesario registrarse en la web. Realizar las consultas es tan sencillo como escribir un correo electrónico. El Observatorio gestionará y supervisará todo el proceso, la entrega de las consultas en el ayuntamiento, el envío de las respuestas y que se haga pública toda la información. El OCM ejerce presión ciudadana para conseguir colectivamente mayor transparencia en nuestras administraciones municipales.